¡Ahhh! ¡Veáculos! ¡Qué putazo acabo de darte transición! Ok, esto es Halo Reach en legendario segmentado Voy a hacer el comentario completamente en español Porque pues lo presentamos en el aniversario del Reach el viernes pasado Y pues lo hicimos en inglés y quería hacer la versión en españolito Bueno, este... Voy a comenzar el vídeo Y vamos a darle Bueno Honestamente no sé Qué tan fuerte se escuche Voy a esperar a que el audio esté decente Bueno Vamos a... Tal cual voy a iniciar el... El juego desde inicio como un buen honor Un homenaje a lo que es el juego Vamos a ver las cinemáticas iniciales, etc. La primera cinemática la voy a dejar Que es la de la primera misión Que es cuando te presentan al equipo, etc. Voy a guardar silencio Voy a ir iniciando la primera misión Voy a hablar Cualquier comentario, duda o cosas de que está pasando aquí Voy a estar también leyendo el chat Esto se va a subir a YouTube Para fines de guardarlo para la posteridad Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Pues sí, podemos darle Pues sí, podemos darle Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad Quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque Que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval Cree que el despliegue de un equipo Spartan Es un despilparro No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número 6 Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Teniente, quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera Teniente Comandante, señor Soy Carter, líder del equipo Noble Esa es Kat, Noble 2, Emilio y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo, Noble 6 No voy a mentirte, teniente No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa He visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido, señor Bienvenido a Rich Ok, esa fue la cinemática Bienvenidos a Rich Igual esta es la primera misión Este fue un proyecto Vamos a esperar aquí unos cuarenta y tantos segundos Entonces Vamos a explicar un poco Este es un proyecto que llevamos Entre tres y cuatro meses desarrollando Más de noventa y seis horas Desde jugar Hasta editar y renderizar video Lo que es esto, ¿no? Este Y pues bueno Lo hicimos entre dos personas Wolf y yo Lo que significa segmentado Esto es que hemos Encontrado los checkpoints O establecido checkpoints Y ahí hemos repetido Las diferentes partes Hasta hacerlas lo más rápido posibles La diferencia entre este Y lo que presentamos el viernes Es solo un nivel Que estaba un poco Un poco lento Ya lo arreglamos Pero bueno Esto es Winter Contingency El inicio Es muy similar A lo que hago yo Actualmente En las runes Nada más que va a cambiar Un poco más Y vamos a andar viendo Que el juego cambia Entre español y inglés Eso es porque Wolfy tiene su juego en inglés Yo tengo el mío en el español Y al final Da igual Exactamente El chiste es jugar Bueno Este es el primer skip Fue redescubierto recientemente Por un sujeto llamado G-Pro Que básicamente te permite Brincar gran parte De las montañas Siguiendo un poco Fuera del mapa Esto ahorra Como 15 segundos Pero si lo combinas Con los siguientes brincos Y el robo del falcón Que viene más adelante Es que Pues terminas Hablando como Un minuto y medio Cosas por el estilo Entonces estos son Simplemente brincos Que Se han aprendido A hacer rápido Como digo Esta estrategia No lleva mucho Que conocemos Tal vez Uno o dos meses Es Complicado de hacer Pero una vez Que le agarras La onda Se facilita Aquí en esta parte Es manipulación De RNG En su máxima expresión Tienes que quedarte Un tiempo específico Dentro de la casa Para que La nave Que Que voy a Aquí a tomar Tome ese Camino específico Gracias a que podemos Andar recitando Los checkpoints Y editar videos Es que podemos Agarrar la nave En la mejor manera Posible Para hacer Lo que viene Más adelante Bueno en este punto Hay que salirnos Del mapa Normalmente En un Sperron Te sales Con una nave Que está más adelante Pero al ser esta La primer nave Del juego Es con la que Te puedes salir Es un poco complicado Porque por lo general La nave Quiere escapar de ti Entonces si logras Acomodarte en una Posición específica Y si tienes suerte Te vas a sacar Del mapa Y básicamente Ya brincaste Gran parte De lo que es Este De lo que es La misión Normalmente En un Sperron Esto Ni siquiera Lo haces aquí Es muy inconsistente El camino que toma Esa nave enemiga Entonces Hacerlo todo En este momento Es salvar demasiado Demasiado tiempo En este punto Simplemente Cargamos el mapa Hay que liberar A todos Los enemigos Hay que matar A todos los enemigos Y después Hacer que el juego Piense que nos metimos Dentro del edificio Y que continúe Normalmente Para este punto El juego está Dentro de un timer Van a empezar A aparecer Unas cuantas Aves enemigas Tú tienes que matar A los enemigos Que van a llegar Etcétera Etcétera A la hora de hacer esto De salirte del mapa Y volver a entrar El patio Donde había enemigos Ya no existe Y por ende Las naves Que van a atraer enemigos No llegan a ningún lado Y te ahorras Tiempo de pelea Y unas puertas Que vamos a ver Más adelante Desaparecen Buenas noches Tobe Master Bueno Ahora Cuando esa nave Empieza A aterrizar Se vuelve a cargar El patio Y ahora Ya se habrán Desaparecido Las puertas Y la illa De la nave Ya no va a estar A veces se pone A disparar Pero no pasa nada Es muy difícil Que te mate Se supone Que aquí deben De caer enemigos Pero por todo Lo que hicimos Ya no hay enemigos En este punto Acabo de recoger Dos granadas Y hay una tercera Granada tirada En el piso Van a ser muy útiles Para el siguiente truco Aquí a veces Cat y Emil Desaparecen A veces hay dos Cat y dos Emil Está muy curioso Eso es un bug Que no sabemos Cómo funciona Bueno En este punto Hay tres granadas Porque hay una puerta Que no existe Pero su hitbox Está ahí El espíritu De esa puerta Está justo ahí Y no te deja pasar Entonces Al hacer esa serie Lanzar esas granadas La puerta Desaparece completamente Y te permite Ir a la siguiente parte En este punto Estamos viendo La perspectiva De Wolfie Aquí lo que Hay que hacer Es matar Lo más rápido Posible A estos enemigos Lo ideal Sería No matar a nadie Y seguir corriendo Pero es algo Prácticamente imposible Hacer en legendario Entonces Lo único que procede Es matar a todos Los enemigos Lo más rápido Que se pueda Este es el cuarto verde Así le llama Sehor Y así le llaman Varias personas Que yo no sabía Pero bueno Esa fue Se puede decir La manera más rápida De completar El Green Room Y eso fue Winter Contingency Su tiempo Comparado Contra el récord mundial Es unos 20 O 15 segundos Más o menos Más rápido Entonces Estamos bien Esta es la segunda misión Lo hace Sword de la One Aquí Van a ver Que se pierde Un poco de tiempo En matar a este amigo No pasa nada Porque No quieres ir Muy rápido Si lo haces De la manera Más rápida posible Al final Pierdes tiempo Entonces Tienes que ir Un poco lento Con una serie De lanzamientos De granadas En este punto Es que vas a Llegar al Localizador De blancos Y poder usarlo Para matar A todos los enemigos La razón principal Por la cual Tienes que esperarte Es porque Esa nave Que está ahí al fondo Va a tirar enemigos Entonces Si llegas muy rápido Los misiles Van a llegar Y los enemigos Todavía no van a estar En el piso O en el patio Entonces Tienes que esperar A que los enemigos Aterricen Para ahora Y poder lanzar Del localizador Bueno Una vez que mueren Todos Se abre la puerta Se viene con esta Pistola de plasma Y esta es una estrategia Que hacemos en fácil En legendaria Conseguirla Es muy complicado Porque Hacen demasiado daño A los enemigos Pero si logras robarte El carro Vas a ahorrar Bastante tiempo De caminar Esto fue Muy rápido Fue excelente Porque en cuanto Se baja del carro Volte automáticamente Toma el ghost Y entonces Viene a realizar El siguiente La siguiente serie De botones Cuando haces esto En legendario Por lo general Mueres Entonces Ver como Brinca Y activa Todos los botones Sin recibir O sea Sin perder los escudos Es impresionante Es algo que Solo se puede hacer En este tipo De proyectos Bueno Aquí no hay mucho Que explicar Simplemente va a dar Vueltas alrededor De la isla Cabe mencionar Que todo esto Que está haciendo Es muy complicado De hacer No está perdiendo Escudos Pero por lo general Esta ruta Nunca la hacemos Tomamos unas Alteraciones Un poco más seguras Y ver que esto Sale tan fácil En legendario O al menos Aparenta ser fácil Es lo que hace Que ese proyecto De valida la pena Aquí lo que hacemos Es tomar una granada De fragmentación Y hacer el brinco Pero pues como Las granadas Las usamos al inicio Solo hay que hacer Esta serie de brincos Se activan los botones Y vamos de regreso A la puerta Comparas esto Contra un Esperro Normal Por lo general Tomamos Unos lanzacohetes Que están tirados Alrededor de la isla En este punto No los necesitamos Porque Los hunters Que vienen más adelante Van a ser eliminados Sin usar lanzacohetes A pura escopeta Lo cual igual Es más complicado De lo que parece Nunca nadie hace eso En un spoiler Siempre vamos Por los lanzacohetes Aquí hay que tener cuidado Porque luego las naves Te llegan a matar De tanto disparo Así que A veces suele pasar A veces Aquí Este brinco Es algo Que nunca nadie Hace en legendario Ahorra bastante tiempo Y el vato Lo hizo Sin ningún problema Aquí hay que asegurarse Que ese elite No te siga Todos los enemigos Que acaba de brincar Lo van a venir A corretear Hasta este cuarto Entonces es bueno Vibrarte De todos ellos Para matar El fuente rápido A pesar de que Esta pelea Contra los hunters Se puede ver lenta Aunque falla Es aún más rápido Que llevarte Los lanzacohetes Ya que es más tardado Recargar los lanzacohetes Que en realidad Hacer la pelea Con la escopeta Algo Algo muy Muy chido Muy chido Muy padre Es Una run De este nivel Sin usar los lanzacohetes Aquí hay una estrategia Que nosotros Llamamos Overload Que es similar A lo que ocurre En los speedruns De Super Mario Bros Y hay demasiados enemigos En el mapa El juego Después de un punto Va a dejar de aparecerlos Y puedes acabar Este nivel Súper rápido Pero es algo Que no hacemos Al jugar en legendario Porque Los enemigos en legendario Hacen más daño Entonces Entre tus aliados Y los enemigos Se empiezan a matar Entonces es imposible Crear un overload En legendario Al menos no De un solo jugador Entonces Simplemente Se van a destruir A estas naves Lo más rápido posible Este nivel Es más rápido Que el récord mundial Por Igual Unos cuantos segundos Unos 40 segundos Si no me equivoco Voy a ver Como Todos los enemigos Mueren Esta nave No le puede disparar Desde Tan cerca Para explotarla Hay que esperar A que se aleje Un poco Del techo Porque tiene Protección Antiexplosiones Si le quieren llamar De ese estilo O sea Es indestructible Le puedes hacer Todo el daño Que puedas Pero no va a explotar A menos que esté A cierta distancia De este edificio Como dije Ah bueno No lo dije De hecho Para acabar esta misión Hay que destruir A todos los enemigos Voladores Que hay en el cielo Entonces Muy complicado Simplemente Toma Toma su tiempo Y más Al no poder realizar El overload Es un poco más tardado El overload Al parecer Solo es una estrategia Que se puede hacer En cooperativo Y cuando se juegan fácil Bueno esto Es anochecer El nivel más corto De todo el juego Este nivel Es solo más rápido Que el récord mundial Por medio segundo Es completamente Movimiento Entonces Está muy complicado Mejorar el récord mundial Lo único que ven A continuación Es un slide Básicamente Todo el momentum De tu descenso Lo conviertes En velocidad Horizontal Para seguir corriendo Vamos a ver Varios de esos Hasta adelante Más pequeños O más Con más potencia Con más o con menos potencia Pero bueno El enemigo de esa torreta Es el único Que hay que matar En todo el juego Bueno no en el juego En el nivel Entonces en cuanto Él muere Se puede continuar Sin ningún problema Esquivando enemigos Lo que viene a continuación Es una técnica Que casi nadie Hace en esta dificultad Porque por primera Mueres Pero estas dos Bestias gigantes Te pueden dar un impulso Con algún ataque específico El cual Si lo consigue Te salva Un segundo A lo mucho De hecho Es mejor Que nada más Una de ellas Estar el impulso Porque si las dos Te lo dan Al final Vas a terminar Perdiendo el tiempo Ya que Hay algo En este juego Que es el Correr Que es Ahí por donde Está el radar Básicamente te dice Cada cuánto tiempo Puedes estar corriendo Nosotros le llamamos Como los Los ciclos de sprinteo Entonces Si las bestias Te hacen Si las dos bestias Te dan el impulso Tu ciclo Básicamente se va Al carajo Entonces ya no vas A poder Ir corriendo Y al final Pierdes tiempo A lo largo De todo este nivel Se supone Que tienes que ayudar A tus aliados Como este es un Espirro No ayudas a nadie Simplemente pasas De largo Haciendo saltos Con granada En este punto Mucha gente Se pregunta Por qué rayos No No mueres Con las granadas Son preguntas Que nos hicieron El viernes Son preguntas Que tal vez En los comentarios De youtube Digan esto No se vale No se está muriendo Con las granadas Es porque La granada Tiene un radio De explosión Entonces Ya Básicamente Estoy lanzando La granada En un momento Preciso Para estar En el radio De explosión Donde no mueres Cosas que aprendes Después de años De estar jugando Esta cosa Este es un pequeño impulso Que igual salva Un poco de tiempo Es muy complicado De hacer Y muy muy arriesgado Ya que la granada Daña bastante El carro Aunque no se note Entonces Tienes que Atravesar la pared Con el carro Rápido Ya que Corres el riesgo De explotar Bueno Eso es anochecer Lo que viene a conducción Simplemente es Clip de mi Corriendo hacia El final de nivel Con más altos Granadas Que aparentemente La gente Se triggerea Cuando Se ve hacerlos El tiempo Como ya dije 3 minutos 6 segundos De hecho Es 3 minutos 5 segundos Y medio O algo por el estilo Medio segundo Solo más rápido Que el record mundial Ahora viene Punta de lanza Esta misión Es distinta A la que Se mostró El viernes Esto es más rápido Y Espectacular O sea Hablando De trucos Visuales Está Da la par Se hacen Trucos Completamente distintos A lo que se mostró El viernes Y está Muy muy cool Bueno Esta arma Nada más La tomé Por 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 Flow Por swag Porque en realidad No se usa En el nivel Más que Para un pequeño brinco Que honestamente No salva tiempo Da igual si lo haces o no Bueno Lo único importante Al inicio Es matar a los dos Tripulantes De los tripulantes De las torretas De ahí tomar el carro Algo que tiene este carro Que cada vez que entres a él Te va a dar un punto de control Entonces eso Está chido Porque puedes Exponer puntos de control Es algo que en esta run No se hace de hecho Porque Dejas el carro ahí A morir a su suerte Mientras destruyes el antiaéreo Este ghost Lo vamos a usar Bastante Para hacer Para hacer unos brincos Lo pechones El siguiente brinco Nadie nunca Lo ha hecho En el pasado Es algo que Yo inventé En los primeros meses Cuando empecé A speedrun en este juego Y Es tan inconsistente Que todos pensamos Que Era un mito Que se lograra hacer Solo he logrado hacer Ese brinco Tres veces En mi vida Y esta es una de ellas Aquí Hay que tener Mucho cuidado Con el boost Del ghost Cada vez que Este vehículo Tiene el turbo Hay que saberlo Aprovechar bien Entonces viene el World Ride Y este brinco Nunca nadie lo hace Porque también Es muy inconsistente Pero ahorra Bastante tiempo Aterrizas justo En el techo de aquí Y sigues corriendo Todo esto Se ve muy rápido Se ve super cool Pero Tomo Cuatro horas En realizarse Solo esos dos brincos Con el carro Este es el brinco Innecesario De que hablaba al inicio Esa arma Literalmente No se usa para nada Más que para ese brinco Este nivel Comparado con el récord mundial Es unos 30 segundos Más rápido también Realmente Todos los récords mundiales Están bien optimizados Excepto el de Larga noche con suelo Pero nadie nunca Habla de larga noche con suelo Esta es la La mejor batalla De la historia Porque Fue rápida Como si estuviera Jugando en fácil Todos los enemigos Murieron demasiado Demasiado rápido Al momento de destruir El antiaéreo Los ¿Cómo se llaman? Los buggers Que son unos Enemigos voladores Desaparecen Con la explosión Después quedan Dos hunters más Que están adentro De este edificio Bueno De esta arma Se mueren rápido Con la granada Y ahora hay que Limpiar rápido A los enemigos Entonces Hay unos grunts Que van a descender Por allá Esa granada Se va a encargar De ellos Secuestro El great Que es La mejor manera De hacerlo En este nivel Es así Te trepas a la torreta El conductor Se asusta Se baja Y entonces Lo puedes tomar Viene El atropellamiento Más épico De toda la historia Se mueren Casi todos los enemigos Nada más Quedan Cuatro Tienes que matar A todos los enemigos Antes de que La nave Que vimos que dejó A los grunts Al inicio Desaparezca Entonces Estamos dentro De un timer Y para este punto Todos los enemigos Ya estaban muertos Nada más Teníamos que esperar A que Que la nave Desapareciera Es probablemente La mejor batalla Que se ha tenido En esta dificultad En este nivel Se puede decir Que el 50% Del nivel Es yo Jugando Corriendo Disparando Y el otro 50% Del nivel Es este vato Aquí Estado En el En el Falcon Un pequeño paseo En el vehículo volador Por cierto Se puede morir uno Al Al venir aquí En este paseo Entonces Hay que matar A todos los enemigos Alguno de ellos Es como importante Los puedes dejar vivos Pero el legendario Es mejor matarlos Y que no te maten El primero Lo único importante Es el Great Que viene más adelante Es el vehículo Uno de los vehículos Como el que secuestré Para la pelea anterior A la hora de que destruyes El Great Este auto scroller Disminuye 10 segundos Bueno Disminuye entre 10 y 40 Porque si no destruyes El vehículo Te puede tardar Entre 10 y 40 segundos Es igual Tiempo Tiempo al azar Subiéndose al Falcon Con estilo De hecho El brinco que hice Para subir al Falcon No sirve de nada O sea Da igual si te subes Ahí O te subes antes O después Porque el Falcon Tiene Programado Una ruta Que debe de aterrizar Para después alzarse Entonces Aunque te subas Desde mucho antes Al Falcon Va a descender Como si Tuviera subido a él Pero se ve cool Cuando haces esos brincos Lo que viene aquí Es algo que No hacemos nunca Never in the life Porque No sabía que era posible De hecho Así que Cuando me dijeron Que era posible Decidí incorporarlo aquí Por lo general Nosotros Más adelante Tomamos un vehículo Y subimos allá arriba Donde está esa torre Pero Como esto es segmentado Y podemos intentarlo Las múltiples veces Llamé la atención De uno De los Banshees Que es ese vehículo Volador Que está allá Con un poco de suerte Y Colbo de hada Puedes Manipularlo Para poderlo secuestrar Y llegar a la torre Más rápido Esto ahorra Igual unos 20 segundos Luego por el destino Lo único que hay que hacer Es Limpiar Lo que es el El final del nivel Matando a todos los enemigos Igual fue una Una batalla muy rápida En la torre El Elite Blanco Murió instantáneamente Después Los siguientes Grands Murieron igual De rápido Excelente Esto es Este Larga noche Consuelo La peor misión Del juego A mi parecer Es divertida Y a la vez Muy aburrida Cuenta con Tres cinemáticas Que no puedes brincar Estamos viendo una de ellas Las siguientes dos Son en el espacio Y quien se dedicó A esto fue Wolfie Wolfie hizo un gran trabajo En esta misión Esta misión Es Si no me equivoco Dos minutos Veintiocho segundos Más rápido Que el récord mundial Aproximadamente Dos minutos Y fracción Y todo es por La suerte Que tuvo A la hora de hacer Las peleas En el espacio Que al inicio Hay que obtener Una pistola de plasma De uno de estos Grands Porque Se viene una estrategia Más adelante Que es el Ah ¿Cómo se llama? El Beach Skip Early Door No sé cómo Tiene varios nombres Simplemente es el truco De la playa Hay una puerta Que se va a abrir Más adelante Para que se abra El juego Está checando Constantemente Si ya liberaste A todos los enemigos De esta zona Entonces Cuando le toque Checarlo El Elite blanco Que cae por aquí Debe estar muerto Entonces Justo cuando lo checa El Elite está muerto Y la puerta se va a abrir Si te tardas en llegar O en matar al Elite La puerta Esta que está aquí Nunca se va a abrir Hasta que Literalmente mates A todos los enemigos Que están en la isla Eso fue excelente Aquí tuvo el buen Rangie Ese soldado No siempre aparece Por lo mismo Del Overload Que comentaba En la segunda misión Pero si lo logra Bueno Si logra aparecer Y le quitas La Rocket Se viene La ultimate Estrategia De este nivel Estuvo muy cerca De morir Por culpa del Elite Pero darse la vuelta Y matar al Elite Era simplemente Perder el tiempo Aquí un poco De Bloqueo de armadura Nunca en este Speedrun Se va a ver Bloqueo de armadura Más que ahí Así que Que diga no La bloqueo de armadura Bueno Esa fue La parte de la playa El inicio de Larga Noche Consuelo Rápido Y No olviden Que Tomó el francotirador Y una Rocket Porque no vamos a ver Esos Dentro Esas dos armas Dentro de unos 8 minutos 9 minutos tal vez Esta es una de las cinemáticas Que como ya dije No se pueden brincar La segunda La historia Ya la he contado Múltiples veces Pero en caso De que esto De que esto sea La primera vez Que alguien ve El Speedrun de este juego Y no sabe por qué Esta cinemática No se puede brincar Ahí va la historia Para tomar agua Cuando esta basura Fue estrenada En la E3 La presentaron No querían que el sujeto Que jugó este juego Fuera a cometer Algún error Y fuera a brincar La cinemática Porque se supone Que el fuerte del Ridge Eran las Las batallas en el espacio Y que ahora Se le ha dado el espacio A batallar Etcétera Etcétera Entonces para que no pasara eso Decidieron hacer que las cinemáticas No las pudieras brincar Y cuando sacaron el juego Se les olvidó Hacer las brincables Y por eso Tienes que tragar Minutos Cuatro minutos Y fracción de cinemáticas A la hora de Jugar esta cosa Antes Era muy raro Como se Se acomodaba El 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 Esperron De este nivel Recientemente Tuvo un cambio De reglas En Halo En Halo Runs Y Si haces el récord mundial De esta emisión Con todo y cinemáticas Le tienes que restar Cuatro minutos Con veinte segundos Si no me equivoco No Cuatro minutos Dieciocho segundos Y Le dará el tiempo Dentro del juego El IGT Que es el que se usa Para los récords mundiales De Halo Bueno Al menos del Ridge Entonces Son cuatro minutos Diecio segundos De cinemáticas Inbrincable De hecho Pudieron haber Parchado eso Pero No se No lo hicieron En este punto Esto es El El modo Del tutorial Es Una Una basura Porque cuando juegas En fácil Lo normal El El juego Asume que tu No sabes manejar Esta cosa Entonces Te hace un tutorial De los controles De que es lo que Debes hacer Etc Legendario No te hacen El tutorial Porque dicen Ok este vato Esta jugando La máxima dificultad Sabe lo que hace Pero aun así Tienes que esperarte El tiempo Como si hicieras El tutorial Entonces a pesar De echarte Tiempo de cinemática Tienes todavía Un poco más De tiempo extra En lo que Pasa el tiempo Del tutorial Aquí vienen Las peladas En el espacio Van a desaparecer Instantáneamente En cuanto salen Los enemigos Hay diferentes Maneras De acomodarte Para Para matar A estos enemigos La de Wolfie Es super efectiva Porque mueren Todos muy rápido No tengo Un acomodamiento Distinto O sea Cada quien Tiene su manera Distinta de acomodarse Y a cada quien le funciona Básicamente Todos los enemigos Mueren rápido Si ahí notaron El corte Es porque siempre Que estés en un vehículo Y te Y hagamos un Corte Para segmentar Se va a notar De una manera Horrible Porque Hay cosas raras Con la cámara Cuando haces Cuando tienes Un checkpoint La cámara se mueve raro Entonces Eso es lo que pasa Pero bueno Aquí supone Que salen Cuatro naves De las cuales Mató a tres Una de ellas Fue y se estrelló Con un poco De basura espacial Eso ayudó bastante Y ahorró Unos cuantos segundos No es común Que los enemigos Se vayan a suicidar De esa manera Entonces haberlo obtenido En esta run Es de mucha suerte Aquí vienen Más enemigos Como lo había Mencionado antes Casi Wolfie se muere Entonces Yo estuve Muy cardíaco Estuvimos Estuvimos muy sacados De una cuando vimos Que por poco mueren Aquí en este punto Hay que matar A varios Banshees Setups Es básicamente Una combinación De lo que hicimos Anteriormente 8% de vida Ya le dieron El diálogo En estos momentos Tener el diálogo Así de rápido Es muy Muy complicado Y es Mucha mucha suerte El diálogo Para que aparezcan Estos rombos rojos Aparece cuando Matas a cierta Canta de enemigos Entonces Matar a El determinado Número de enemigos Rápido Es Es entretener Mucha skill Y Mucha Mucha suerte Y ahí vimos Como un ser aviso Un poco de Breakdance En el espacio Al momento De que Esos Phantoms Se mueren Todos los enemigos Que están en esta zona Van a decidir huir Entonces La única manera De acelerar El proceso De huida Es matar A los Más que se puedan Si no hay enemigos Que huir Bueno Si no hay enemigos Que escapen Entonces Nadie va a escapar Y no hay que esperar A que ellos escapen Cosas raras A la hora de que La mención No suena muy muy raro Pero eso fue muy rápido Y Ahora viene La segunda cinemática Que no se puede brincar No estaba preparado Para decir algo aquí Así que vamos a improvisar O así Hablemos un poco Sobre Sobre Wolfie Que no está aquí Wolfie no está comentando Esta room Porque el vato No sabe español Y porque probablemente Está durmiendo Entonces Las dos principales Razones Él Originalmente Iba a ser Base sur de la ONI Iba a ser Contingencia Plan de invierno Iba a ser La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La octava No La octava misión Iba a ser seis misiones Originalmente Wolfie Yo iba a dedicarme A hacer tres Cuando yo terminé De hacer mis tres misiones Me di cuenta Me di cuenta Que Wolfie No había hecho chido La primera misión Entonces yo la modifique Y concordamos Que Wolfie Es mejor Para las batallas Que yo Yo soy mejor Que él Para hacer Truquitos Etc Entonces Fue como Yo retomé Lo que fue La primera misión Entre Wolf y yo Después de anochecer Su tiempo Era más lento Que el récord mundial Entonces Le di un intento Y después de ocho horas Obtuve Lo que vieron En la tercera misión Ehh Cinta de lanza Después Sabíamos que era más lento Cuando lo presentamos El viernes Pero traía Trucos muy cool Que decidimos dejar Después Lo que se presentamos Nos llegaron Críticas constructivas Destructivas Etc Y decidimos cambiar Punta de lanza Que es Tip of the spear Y ahora es lo que Lo que vieron Hace unos minutos Fuera de eso Las siguientes misiones Son las mismas Ehh 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 Otra cosa puedo decir Esta misión Fueron Fueron como Clips de Diez horas Osea Esta misión Fue la más tardada De segmentar Porque igual Es la más larga De todos Toda la saga Pero bueno En este punto Hay que destruir Cuatro Motores Pero Antes de destruirlos Hay que matar A todos estos Banshees Que están aquí Fue muy rápido De hecho Como los mató Para ahora si Después continuar A matar a los motores No importa tanto Cuanto te tardes En matar a Bueno En destruir Los cuatro motores Porque Hay un diálogo Que tiene que pasar Entonces Si destruyes A los motores Antes de que El diálogo termine Quiere decir que vas bien En este punto Wolfe va muy bien Lo que veo a continuación Es La mayor suerte De la historia Por la cual Probablemente No haya una runza Influentada Mejor que este Al menos en este nivel Y es porque Llegan varios enemigos Y Tienes que destruirlos Wolfe ya destruyó A tres Tu aliado Acaba de matar A uno Y acaba de estrellarse Uno contra tu aliado Murió otro Y otro se fue a estrellar Con tu aliado En esta misión Básicamente Cuatro enemigos Fueron destruidos No por ti Tres se fueron a suicidar Con la nave Que está volando Dos fueron destruidos Por tu aliado Entonces Wolfe Lo único que tuvo que hacer Fue Existir Porque Son ocho enemigos Los caen Entonces Muy rápido Dejémoslo así Bueno En este punto Recuerdan la Rocket Y el Sniper Pues aquí están otra vez Hay que matar A todos estos enemigos Antes de que el diálogo Termine Cosa que Sin ningún problema Wolfe hizo Es algo que creíamos Imposible Cuando se juega En En legendario Digamos que No se podía Matar a todos Antes de acabar el diálogo Pero Wolfe me dejó Con la boca callada Confirmado Lo que viene A continuación Es una muestra De pelea Excelente Hay demasiados Enemigos En la siguiente zona Wolfe se deshace De ellos Con el francotirador Y el rifle De hijón Esa cosa voladora Que está ahí Que es un ingeniero Le da sobre escudo A los enemigos Entonces No es bueno Afortunadamente Lo mató Antes de que empezara A darle sobre escudo Y Hay muchos grunts Muchos elites Todos los grunts Se mueren Con tres disparos De esta arma De hecho Cualquier enemigo Sin escudo Se muere Con tres disparos De esta arma Todos los Elites con jetpack Se mueren De un disparo A la cabeza Y Se hizo Con un nosecob Y mató A varios Estuvo Excelente Esta batalla De las más rápidas Como Solo 10 segundos Más lenta Que el Que el récord Mundial de fácil Y Como un minuto Más rápida Que el récord Mundial legendario Aquí Wolfie Va a matar A estos dos enemigos Que van a mostrarse Y de ahí Va a ignorar A los demás No es algo Que nosotros Normalmente hacemos Ya que Los enemigos Que ignoras Los vas a tener Que pelear Con ellos Otra vez Cuando des la vuelta Entonces por ejemplo Estos dos Se van a quedar ahí Estos dos Podría dejarlos Vivir Y lidiar Con ellos después Pero No es que sea Más rápido Más lento Pero es Más peligroso Entonces Es mejor Matarlos ahorita Que matarlos después Al final Van a tener que morir Aquí en ese punto Lo óptimo Es matar a todos Los enemigos Antes de que acabe Este diálogo Nunca nadie lo ha logrado En En legendario Esto es lo más cercano La manera más rápida De hacerlo Y es Es que en legendario Salen más enemigos De lo que Salen en fácil Entonces No hay mucho Que se pueda hacer Para acelerar Esta situación Finalmente Es matar rápido Ahora Una vez que se activó Ese switch Hay que regresar Corriendo Por donde Llegó Afortunadamente Esas dos granadas De fragmentación Mataron a todos Le dejaron el túnel El túnel limpio Para poder ir corriendo Y qué bonita Reacción en cadena De las granadas Ahí Eso es Malo y bueno A veces Las reacciones En cadena Te matan En esta ocasión Le tiraron Le tiraron Mucha ayuda Mueren los dos elites Y ahora hay que Terminar de matar A todos los enemigos Que están aquí Ese grunt Que está ahí adelante Puede causar problemas En el futuro Y aparte Afortunadamente Deja una granada De plasma Las siguientes puertas Que van a abrirse Van a mostrar enemigos Las primeras dos puertas Que se abren O las primeras Tres Se van a abrir No importa Si hay enemigos En esta zona Pero Si ese grunt Que mató Se hubiera quedado vivo La puerta Después de esta Nunca se iba a abrir Hasta que se muriera El grunt Entonces A veces Se te esconden Los enemigos Y nada más Pierdes tiempo Afortunadamente Después de tantos Checkpoints Se dio cuenta Que seguramente Estaba vivo Y lo mató Para poder seguir Con Con la eliminación De los enemigos Esto es muy Similar a cuando Se juega en fácil La única diferencia Entre esta zona Y la que En legendario En fácil Es que Te salen Elites extra Entonces Estos Cuatro Elites Que están Matando A continuación En Cuando juegan fácil Todos salen En la misma puerta Entonces mueren Más rápido Al jugar en legendario Salen en cuatro puertas Distintas Pierdes Un poco de tiempo Pero aún así Como dije Esto es como Dos minutos Más rápido Que el récord mundial Por tan buenas Peleas en el espacio Que hubieron Lo que es esto Es Extro Realmente Mi misión Favorita A la hora De segmentar Es a la que Más tiempo Le he dedicado Y Sobre todo Mi misión Favorita Si la juegas Casualmente Es una gran misión Si la juegas Para ir por Un récord mundial O incluso Segmentarla Es Un dolor En el trasero Entonces En este punto Hay que matar A estos tres vatos Lo más rápido Posible Y correr Lo que se hace Normalmente Al jugar esto Es Buscar Aguijoneadores Tirados en el piso Cuando se juega En legendarios Si juegas en fase Y buscas Pítulos de plasma Pero como Esto es una run Segmentada Muy yolo Ignoras todas las armas Y solo esperas A que los enemigos Te dejen granadas Como no hubo Simplemente Continuas corriendo A partir de estas Últimas misiones Es cuando Los Sprint cycles O como la mía Cuesta Son los ciclos De sprinteo Se Se vuelven Importantes Porque Hay zonas Donde hay enemigos Y simplemente Tienes que Saber cuando Correr y como Esta sección De enemigos Solo es destruirlos Rápido Para este punto Ya queda muy poca munición En la pistola Y ya no hay granadas Entonces Hay que matar A los enemigos De manera De manera rápida Y esperando a que ellos Operen y se mueran En este punto Lancé tres granadas Lancé dos Y había una tirada En el piso No hay hacks Todo es legal Y este brute Dio demasiados problemas Porque esta arma Que agarré No hace nada de daño No había un Aguijonador Sin darado Ni una pistola De plasma Entonces Habría que Darle sus buenos Golpes Al brute Pero bueno Es que no importa Después de oprimir Esos botones Que tan rápido Se haga esto Estás dentro Estás dentro De un lapso De diálogos Entonces Va bien Al inicio Al terminar Bueno Después de las escaleras Se activaron Dos botones Uno Uno que es el que Te dice el juego Para que Llames al ascensor El ascensor Ya está Existiendo En realidad No lo llamas Y puedes Suprimir el botón Para que el Ascensor Empiece a descender Desde afuera Del ascensor Entonces Lo único que pasa Es que Ahorita el elevador Está esperando A que Queden solo Dos enemigos En el mapa Para empezar A descender Al hacer estos Disparos Con el francotirador Los enemigos Se van a morir Todo se va a morir Rápido Y el Ascensor Va a empezar A bajar Entonces Como el ascensor Está bajando Sin ti El juego Te teletransporta Dentro del ascensor Porque esas cosas No pueden estar pasando Y te ahorras Segundos De backtrack Este nivel Comparado con El wall record Es Minuto y medio Si no me acuerdo Minuto y quince segundos Más rápido Y es por En parte Por todas las peleas Que hubo Y principalmente Por lo que viene A continuación Esa granada Acomoda Esa caja En una posición Específica Para un brinco Que viene más adelante Esto originalmente Se hace con Calaveras Pero al esto Ser un Esperro Vainilla De Legendario Simplemente Vamos a hacerlo Sin ninguna Calavera Esto es Un box launch Usas la caja Y el martillo Para salir volando De una manera épica Para asegurar El mayor tiempo De vuelo Se usa el jetpack Para poder llegar Lo más lejos posible Entonces Acabo de brincar Gran parte De la misión De esta puerta Que acabo de pasar Salen tres brutes Si haces bien El box launch Y pasas por una ruta Específica Vas a evitar El trigger Que hace que Los enemigos Aparezcan en esa puerta Lo cual Es súper súper útil La siguiente batalla Igual Es muy rápida Por lo general Agarramos una rocket De uno de los aliados Que estaban allá abajo Más la rocket Que hay aquí Da demasiada munición Pues como no queremos Perder tiempo Vamos a usar la rocket Solo en momentos cruciales Para matar La mayor cantidad de enemigos ¿Qué puedo decir Sobre esta pelea? Entre más rápido Dejes a solo Dos enemigos Vivos Mejor Porque cuando quedan Dos enemigos vivos Va a empezar a llegar Una nave Que va a tirar Aún más enemigos Eso no es tan importante Mientras mates A estas dos torretas Y a todos los enemigos Dentro del cuarto Antes de que Esos tres enemigos Que acaban de aterrizar Toquen el piso Vas a estar bien No vas a perder Ningún tiempo Entonces fue Una batalla muy buena Y De hecho De las mejores batallas Que pueda haber Creo que He tenido batallas Más espectaculares Pero No tan rápidas Honestamente Porque al final Lo que cuenta Es que tan rápido Mates A las dos torretas Bueno Y lo que viene A continuación Es el Falcon Ride Otro Tres minutos Esto se me da Mucha flojera Son tres minutos Otra vez Dentro de este vehículo Parándole a los enemigos En los techos Y matando Banshees Que puedo decir Que puedo decir Que puedo decir Ah Ah bueno Me subí a este asiento Había un aliado Lo traicionas Para subirte al asiento Porque El 99% De las veces Este es el Lugar rápido En lo general El juego Te trae un vehículo Con un asiento Disponible para ti Si te subes En ese asiento Hay probabilidades De que te quedes Flotando unos Veinte o cuarenta Segundos Es un intervalo Y pierdes Ese tiempo Nada más Al estar ahí En ese asiento Entonces La manera de solucionarlo Es Reparte al Al otro Falcon Y tomar el Camino desde aquí En este punto No hay mucha necesidad De matar A los enemigos De los techos Los importantes Son los Banshees A veces Hacen locuras Y tienen ángulos De disparo Muy raros Entonces Muchas veces Ellos te disparan Y tú no estás En ángulo de disparo Y eso no es bueno Porque Puedes morir Bueno Como esto nada más Va a ser El vato Disparándole las cosas Desde el vehículo Vamos a leer Tanto como está El chat Por cierto Ahí está el Dimas ¿Qué hubo? Saludos A la banda XD Lo que continúa En este nivel Es La parte De las torretas Antiaéreas Normalmente Se toma Un Falcon Un Warthog Se recorre Toda la isla Activando Diferentes Torretas Esta es Probablemente La razón Por la cual Este nivel Me gusta Tanto Antes de iniciar Este viaje Tomé Un martillo De un Brut Y hay una caja Aquí puesta Afortunadamente Entonces Vamos a La La caja El martillo Y una granada Para recorrer El mapa Varias veces Entonces Al aterrizar Aquí También Te da un buen Ángulo Para lanzar La granada Y acumular La caja Por mucha suerte Hay un checkpoint Aquí programado Entonces Permite intentar Esto Demasiadas Demasiadas Veces Después de volar Aterrizas Tomas En lanzacohetes Y preparas La siguiente caja Para el siguiente brinco Este brinco Sobrevivirlo Es Demasiado Demasiado Difícil Tienes Al De la torreta Dentro de Graves Tienes a los Brutes Tienes un Graves Disparándote Todo el mundo Te quiere matar Entonces Conseguirlos rápido Este es el tercer disparo Bueno El tercer box launch Te lleva directo Al último botón Entonces Acaba de salvar Bastante tiempo Simplemente Con granadas Y martillos Y aparte No hubo necesidad De usar El Warhawk Cosa que nunca Nadie hace La siguiente misión Es Nueva Alejandría La peor misión De la historia Completamente Al azar Segmentada En muchas Muchas partes Pero Es la La run Teórica Más changa De todas La ruta Que vamos a ver A continuación Nadie la ha hecho Es la primera vez Que esta ruta Se muestra En un video Bueno Fue el viernes Que presentamos Esta run Es la que tiene La ruta ideal De Nueva Alejandría Estos Banshees Que están aquí Aparecen al azar Entonces Afortunadamente Tuvimos los Banshees Los buenos Los más cercanos Hacia el hospital Lo que voy a A continuación Simplemente Es manejar El Banshee Como Si nada Pasara Metiéndolo Por el hospital No, no No todos Los enemigos Después de aquí Vamos a teletransportarnos Porque al meter El Banshee aquí El juego En realidad Nunca Se dio cuenta De que entraste Al hospital Entonces Cuando el hospital Desaparece El juego Te teletransporta Fuera del hospital Entonces Está muy Muy chido Eso pex Aquí Todas estas Granadas Disparos Y cosas Que se van a hacer Es para alterar Los valores Del juego Y que te den Un objetivo En específico Simplemente Es revertir El checkpoint Y hacer Locuras Después A cada rato Para cambiar El valor Entonces Después del hospital Quieres que vaya Directamente Hacia Las torretas Shade Aquí hay Diferentes objetivos Secundarios Unos son más Rápidos Que otros Pero Todo depende Es complicado Explicar Hay objetivos Que se tardan Más en darte Hay objetivos Que te hacen Recorrer todo el mapa Y hay objetivos Que son muy cortos O combinaciones De los tres Y combinaciones De nada De lo anterior Cosas feas Pasan en Nueva Alejandria Entonces La mejor ruta Es Después de las Shades Ir directamente Al centro Zainoviet Aquí en Zainoviet Este Como le explico Lo importante De Zainoviet Es que Hay un objetivo Que te van a dar Después de completar esto Que está justo Al lado de Zainoviet Entonces Al momento En que te dan El objetivo Del Del Inhibidor móvil Se llama Si es el Inhibidor móvil Puedes Hacer Cosas Muy rápidas Y Completamente Ignorar Que existe Ese objetivo Entonces Hay que ir A destruir El inhibidor Que está aquí Dentro de Zainoviet Y después Hay que irnos Hacia Hacia lo que es El Super truco Hace unos años Estaba yo Durante una ronda De esta misión Descubrimos El skip Entre A mi me salió No sabía Que estaba pasando Probablemente Uno de los Vatos Que más sabe Sobre los juegos De Halo Que se llama Nibre Porque ese vato Se ha metido A leer los scripts Como nadie Investigó Que estaba pasando Dio una explicación Lógica Y entonces Fue que esta ruta Se me ocurrió Que podía ser Posiblemente La más rápida Y efectivamente Nueva Alejandría Es tan Basada En RNG De una manera Tan asquerosa Esta ruta Es completamente Distinta a la del Record mundial Y solo es 10 segundos Más rápida Todos los niveles Dentro de este juego Están optimizados A un nivel De bajarle Tiempo Es muy complicado Pero bueno Se supone que esa nave Que acabamos de ver Va a llegar A el techo Y va a tirar enemigos Si tu llegas A ese techo Antes de que la nave Llegue A 70 metros Del edificio La misión Va a terminar Entonces simplemente Es hacer eso Todo muy muy rápido Como ya lo dije Todo es al azar Entonces Te pueden dar Un objetivo Y no va a ser El que quieres Entonces tienes que Revertir el checkpoint Hasta que te den el objetivo Que en verdad Te va a ayudar Aquí aunque parezca Que pierdo tiempo Y todo Simplemente hay que esperar A que terminen ciertos diálogos Y el juego Te abre esa puerta Entonces en si No hay No pierdes tiempo Aunque te quedes parado Un buen rato Afuera del edificio Este es el último objetivo Antes de ir Hacia el final De nivel Esto es Nueva Alejandría Y La ruta teórica Se volvió Una Una ruta real Nunca nadie va a ser Porque el que tiene El récord mundial De esto Al enterarse De que esta ruta existía Casi se suicida Así que Espero que Bueno Creo que nadie Nunca va a hacer esto En una run De verdad Bueno Lo que viene aquí Es la sección Final de esta misión Van a llegar Uno Van a llegar Tres phantoms Van a dejar Cada uno Dos torretas shades Lo mejor que puedes hacer Es destruir un phantom Para que Automáticamente Destruyas dos torretas shades Si se juega en cooperativo Hay maneras De destruir A todos los phantoms Antes de que Dejen las torretas Pero el esto De ser en solitario Solo tienes que Ser rápido Y hacer mucho daño Solo se puede destruir Un phantom Eso si No juegas en solitario De ahí tienes que saber Donde van a aterrizar Las torretas Para matarlas Lo más rápido posible Es que en realidad No importa mucho Que tan rápido Mates a todas Sino que todas Estén muertas Justo para que Cuando la última Torreta está Está lista La destruyas Entonces Cosas rápidas Es de la Alejandría La peor misión De todas Simplemente por Cuanto RNG Hay dentro De esta misión Reventarla fue Fue todo un reto Así que Nunca nadie lo haga Por favor No jueguen esta misión Pero bueno Eso fue en Nueva Alejandría Gran misión Pero Es una mal misión Menos de De una hora De hecho Y ya Ya vamos Para lo que es Este El paquete Ay esta misión Cómo explicarla A mí no me gusta Para nada esta misión El inicio de esta misión No me gusta Que es muy arriesgado Y Muy lento Cuando se juega En Legendario El Scorpion Es tu Tu vehículo No es El way to go Cuando juegas En Legendario Llevar otro vehículo A las siguientes secciones Es pedir que te maten Por todos los enemigos Que hay aquí Lo que vimos al inicio Fue la manera ideal La más rápida De llegar al Scorpion Robar el Ghost Y seguir Seguir dándole Velocidad Para llegar Al Scorpion Lo más rápido posible La razón principal Por la cual necesitas El Scorpion Es para matar A esos antiaéreos Se podría intentar Lo que se realizó En punta de lanza Llegar bien YOLO Con un Warhawk O algún otro vehículo Destruir el núcleo Pero En esta misión Eso no es bueno Porque hay muchos Más enemigos Dentro de Las torretas antiaéreas Entonces Mejor destruir Las deslejos Con el Scorpion Esta Misión Comparada con El récord mundial Es Un minuto Más rápida Si no me equivoco Esos disparos Que vieron Que fueron al aire Y que parece que no le dio a nadie En realidad Fueron para darle impulso Cada vez que tu disparas El tanque Ocurre un retroceso Entonces Si ocurre el retroceso Bien Apuntando hacia atrás En realidad Vas a ganar Un pequeño impulso Entonces Son maneras De Acelerar un poco La misión Ahí al fondo Hay una torreta shade La snipeas Desde el Scorpion Sin ningún problema Hay un pequeño ángulo Que te permite hacerlo Y ahora Simplemente hay que llegar A la puerta Antes de que los Falcon Aterricen En el lugar Donde están Destinados a llegar Ese lugar Está determinado Por Por esas Flechas azules O blancas Que están ahí En mitad del Mapa Entonces en cuanto llegan Simplemente Tu tienes que ya estar Aquí en la puerta Para que no pierdas tiempo Aquí es importante Tomar el Revenant El Revenant Tiene más velocidad Que el Ghost Se le acaba más rápido Pero la razón Por la cual El Revenant Es el vehículo chido Es porque Te da una mejor protección Entonces los enemigos Te hacen menos daño Cuando estás dentro De este carro Lo que viene a continuación Es algo que Nunca había visto En mi vida Es un full yolo Por lo general Esperas un poco A que ciertos enemigos Se pongan en una posición En la que no te vayan A hacer mucho daño Pero esto Este brinco Todo Todo esto que hizo Wolfie Fue un full yolo Que salvo bastante tiempo Comparado con Contra el récord mundial El récord mundial Se espera bastante ahí Este full yolo Fue excelente Esto que viene aquí Es el Statium El brinco de la estatua Hay una estructura aquí Que te permite hacer Este El brinco full Para activar el botón Por lo general Mucha gente tiene problemas En esta parte Porque tienes que matar A múltiples enemigos Cuando simplemente Puedes hacer esos brincos Y irte directo Al final Al final de esa zona Esta parte Se llama La parte de la Tower Defense Todo esto es Una Defensa de la torre Tal cual Van a descender Tres Phantoms En Cuatro oleadas distintas Si no me equivoco Cada una va a traer enemigos Entonces Hay que matarlos A los enemigos que caigan Lo más rápido posible Y aplicamos el principio De poder destruir un Phantom Si destruyes un Phantom En realidad Vas a destruir a todo Lo que va a tirar Entonces No van a haber enemigos Si no hay nave Que tire enemigos Bueno Aquí el robo De la Banshee Fue muy bueno Le permitió matar A los Grounds Lo más rápido posible En cuanto aterrizaron Y ahora simplemente Es continuar activando Las diferentes torretas Que hay en el mapa Te van a ayudar bastante Para las siguientes oleadas Hay una estrategia Que todavía no sabemos Si es más rápido Por las cosas que ocurren En fácil Sabemos que es más rápido Destruir a un Phantom En la primera oleada Que es este Phantom Que es este Phantom Que está aquí En legendario Eso no ocurre Cuando tú destruyes Este Phantom En legendaria Hay una oleada extra Que no existe en fácil Entonces Si destruyes este Phantom La oleada extra Se va a romper Entonces necesitas hacer Una serie de cosas Para desromper el juego Entonces Estábamos En un Dilema Que si es Que es más rápido No destruirlo Y dejar que el juego siga O destruirlo Y después Arreglar el juego Entonces Decidimos Quitarnos de problemas Y hacerlo Como se supone Debe de ser Por cierto Lo que está viendo A continuación Es Wolfie Destruyendo A todos los enemigos Todo lo que Los está destruyendo De una manera rápida Y Honestamente Cuando ese Phantom Que se acaba de retirar Es el último en irse Estás ya dentro De un pequeño timer ¿Cómo explico Cómo funcionan Las oleadas? Una oleada Termina Cuando dos enemigos O menos Están vivos En esta zona Pero Para que La oleada Cuente Como que acabó También Los phantoms Que estén En este lugar Deben de desaparecer O sea Deben de Alejarse Completamente De la zona En el juego Entonces Cada vez que Destruye Que los phantoms Se van Tienes el timer Para matar A todos los enemigos Son varias cosas Que influyen Esta misión Es al azar Entonces Tenemos que hacer Un análisis Cuál sería El orden Perfecto Para que Estas naves Funcionen Y aquí Casi se cae Wolfie Y se ripea El segmento Pero no Aquí es cuando Simplemente Se aplica El principio De que No va a haber Enemigos Si no hay Nada que tire Enemigos Entonces Destruir a los phantoms Es más rápido Que esperar A que tiren A todos Los integrantes De su tripulación La manera más rápida De destruir un phantom Es con cuatro Disparos Pero creo que Eso solo se puede En fácil O es Simplemente Tener mucha suerte Ahí A veces Es entre cinco Y seis Disparos Lo que Lo que toman En realidad Aquí No hay Mucha importancia De que tan rápido Lo hagas Porque esos dos Phantoms No cuentan Para irse Cuando Es que Está complicado Explicar Por cierto Lo que acaban de ver Fue un geometry Lounge Contra el Ghost Por alguna razón Puedes hacer Que El modelo Del carro Esté como Dentro del piso Y a la vez No Entonces El juego Lo va a querer Expulsar A una velocidad Completamente ridícula Y Explotó el Ghost Salió volando Es muy chistoso Cuando ocurre Por lo general Pasa con Wraith Y Ghost Y también con Enemigos A veces Si es que no los atropellas Pero bueno Aquí ya viene La parte De la oleada Extra Esta es la Hunters Wave Hay una nave Que va a dejar Dos hunters Y tienes que Lider contra ellos Efectivamente Lo mejor Que puedes hacer Es destruir A este vehículo En específico Este Phantom Ya que Es el que Se va hasta el final Entonces Para que Que se vaya rápido Lo destruyes Y aparte Es el que deja Más enemigos Entonces Destruirlo Acorta bastante El tiempo del juego Aquí igual Como dije Anteriormente Está dentro De un timer El Phantom Que dejó A los enemigos Que acaban Matar Se tiene Que ir Del mapa Entonces Lo único Que queda Por hacer Es esperar Que se vaya Estos enemigos No hay tanta Necesidad De matarlos No me equivoco Lo que sigue Es La parte Final del juego Va a llegar Un Phantom Bueno Van a llegar Tres Phantoms Lo importante Lo importante Es destruir A uno Cuando destruyes A uno Automáticamente El juego Dice Ok Vamos a acabar La misión Puedes esperar A que ocurra Algo llamado El Deload Este vehículo A veces Desaparece Pero toma Cierto tiempo Para que desaparezca Entonces Es más rápido Destruirlo Que a puro Láser Y Rockets Que esperar A que Se desaparezca Entonces Chido Está chido Cuatro disparos De rocket Digo Cuatro disparos De láser Es lo que necesitas Las rockets Varían Puedes usar Ninguna rocket Una Dos Tres No pasa nada Eso fue La parte De la Defensa De la Torre La penúltima Misión Del juego Y apenas Va Una hora Con diez Minutos De run Hasta menos Si le quitamos Los minutos Del inicio Con las cinemáticas Pero bueno Lo que viene Aquí Es la última Misión El Pillar Of Aron Está Muy optimizada A comparación De lo que Es el récord mundial Y lo que hacemos Actualmente En las runs Full yolo Y es cuando Los ciclos De sprinteo Vienen a Su máximo potencial Este es el Slidium Más grande Del juego Te da Bastante velocidad Quiero pensar Que no está tan fuerte El juego Pero le voy a hacer Un gacho Lo que pasó Anteriormente Fue Solo para Obtener las rockets Te puedo Obtener un Slidium Aún mejor Pero Te aleja más De las rockets Entonces La mejor manera De hacerlo Es con ese brinco Llegas directo Con los lanzacohetes Te subes al carro Y de ahí manejas Como si nada La siguiente ruta Del Mongoose Es la Más difícil De hacer Porque Es super inconsistente Pero A la vez Es la más rápida La manera De manejar El carro Es Simplemente Cada vez Que Hay una De estas caídas Rezar Para que Tu vehículo No pierda El control Y aterrice bien Pues afortunadamente Después de Como 20 intentos Lo logré Y ahora La siguiente sección Después de Intentar E intentar No hay manera De sobrevivirla Si vas a toda velocidad Entonces aquí Tienes que Frenar un poco Tener un poco De velocidad Dejar que el Phantom Se acelere Pero tu Acercarte al Phantom Hacia La brecha Entre morir Y no morir Entonces Aquí estás Lo suficientemente Cerca Para sobrevivir A los disparos De los Las torretas De los Grons Este brinco De aquí Salva como Medio segundo Y es Super cool Hacerlo Es un Spring jump Ahí sigue Y si se dan cuenta El ciclo de sprinteo En esta misión No solamente Es spamear Correr A lo loco Hay que saber Cuando correr Cuando no Para optimizar Lo mejor Que se puede El movimiento Ahora Esta es la cinemática Donde se muere El líder Del equipo Pero eso No es lo chido Lo chido Es este brinco Según Los otros Runners De este juego Dicen que Es super fácil A mi me cuesta Demasiado trabajo Por eso es que Se creó Creé la estrategia De usar El rifle De conmoción La ruta Que se usa En esta En esta parte Es super distinta A lo que se hace En los speedruns Del juego completo Y en el récord mundial Son dos rutas Completamente distintas Lo que siempre Tomamos al inicio Del speedrun Es un rifle De conmoción Para hacer unos brincos Locochones Pero Al final Para la segmentada Es más rápido No hacer ninguno De estos brincos Y simplemente Ignorar esas armas En esta sección Hay un Slidium Que se puede hacer Pero involucra Usar una granada Y no hay manera De sobrevivir Ese brinco Con todos los enemigos Disparándote Entonces Se queda solo Para cuando se juegan fácil En esta sección Hay dos torretas Shades Que hacen demasiado daño Entonces Hay que saber Donde están Matar a los tripulantes Y esperar que se cargue El sprint Para poder Seguir corriendo Toda esta sección Es Es como Calcular bien Cuando y cuando No Usar el correr Para poder pasar Toda esta sección Sin Perder toda tu vida Por lo general En esta zona Cuando se juega Normalmente Hay un brinco Que evita que Unos hunters Más adelante Aparezcan Pero como es más lento Hacer ese brinco Venir por este lado Es La manera de hacerlo Por cierto Esto es algo Que no No explique Anteriormente Cuando tu lanzas Una granada De plasma A los phantoms Los sujetos De las torretas Van a Van a caerse Entonces Te ayuda bastante A hacer eso Para diferentes secciones En este punto A pesar de que Los enemigos Me tardé en matarlos No estoy perdiendo tiempo Porque de todas maneras Tienes que esperar A que los jackals Que hay en esta sección Tomen sus posiciones Para que tu puedas Correr por aquí Sin ningún problema Y subir Sobrevivir Entonces Es cuando Al parecer Perder tiempo En realidad No te hace perder tiempo Aquí Esta arma Ayuda bastante Para asustar A los elites Los elites Siempre Van a Asustarse Cuando Disparece Este tipo de armas También los brutes Este sujeto Afortunadamente Dejó una granada De plasma Cuando murió Y eso que Esos enemigos Nunca Usan Granadas de plasma La puerta Que dice Que no se abre Es porque No No entraste Tienes que activar Una Cuando entras por la ventana Tienes que retroceder Tantito Porque el juego Crea que entraste Por la puerta correcta Para que ahora si se habla Lo que acaban de ver Fue un pequeño brinco Que te permite Llegar más rápido Donde están los tus enemigos Para poder matarlos Rápido Con la torre Con la Con los acohetes Estos brutes Aquí aterrizaron Más adelante De lo que estaba Planeado Que aterrizaran Murieron rápido Entonces No hubo ningún problema En esta sección Normalmente Cuando jugamos El legendario Tomamos el canal de conmoción Hacemos unos brincos Locochones Llegamos al cañón Mack que está ahí arriba Y matamos a los phantoms Lo más rápido que podemos Es más rápido Hacer esto Vamos a ver El francotirador Y las rockets Para matar a todos Los enemigos Que hay en esta zona Esta estrategia Fue creada por el Sujeto que tenía El récord mundial De esta misión Hace unos años Y fue confirmada Que es más rápida Aquí este vato No importa Cuanto te tardas En matarlo Porque es el último Sujeto de esta sección Entonces Para lo que él Tardaba Esta nave A la que tenía Que aterrizar Y eso Al matar a todos Los enemigos rápido Kiss Automáticamente Va a empezar A descender No debe haber necesidad De matar A los enemigos Que hay en esta zona Entonces eso ahorra Bastante Bastante tiempo Por cierto El framerate Baja bastante En esa parte Porque Hay demasiados Demasiados enemigos En su mapa Y literalmente El Xbox No puede Con tantas cosas Tal vez el X Pueda lograrlo Pero El Xbox One Original No más no puede Con tantas entidades El final de esta misión Simplemente es Llegar arriba Del camión Y Esperar a que El juego te diga Termina la misión Esta sección Sobrevivirla No es difícil Lo difícil Lo difícil es En realidad Hacer el movimiento Perfecto Para llegar Acá arriba Al momento De que llegas Acá arriba El final Del juego Está dentro De un timer Te dan como Dos minutos Para poder Este Como un minuto Para poder Continuar Entonces Durante ese Tiempo Que te dan Para hacer Tonterías Es cuando Me dedico A matar A los enemigos En esta zona Los elites Caen con el combo Noob Para quien no Conozca el combo Noob Es usar la pistola De plasma Quitarle los escudos Y después Con un arma de presión Dar el headshot Y acabar con la vida Al dar ese diálogo Quiere decir Que quedan Aproximamente Unos 30 segundos Para acabar el juego Entonces Al terminar la misión Habrá sido El final del juego Voy a dejar Los créditos Los créditos Van a durar Como unos 10 minutos Así que Bueno Una vez me despido Eso fue Halo Reach Segmentado Por Pedro Y por Wolfie Comentado en español Etc Y eso marca El final Del juego Así que Un placer Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 El enemigo Rich no tardó mucho en caer El enemigo Era implacable Eficiente Pero no fue Suficientemente rápido Porque tú Ya habías pasado La antorcha Gracias a ti Encontramos el Halo Develamos Sus secretos Acabamos Con la determinación Del enemigo Nuestra victoria La tuya Estaba tan cerca Ojalá hubieras vivido para verla, pero perteneces a Rich, tu cuerpo, tu armadura, todo quemado y convertido en cristal, todo menos tu coraje, ese fue tu regalo, gracias a él podemos reconstruir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.